muy buenas amigos cómo estamos hoy tenemos un nuevo vídeo sobre mecánica de airsoft vamos a seguir viendo los componentes que hay dentro de nuestro gearbox las características que tienen y cómo los elegimos a la hora de las mejoras hoy vamos a ver los cilindros los cilindros dirás es una pieza que no tiene mucha historia si es cierto no tiene demasiada historia pero hay un punto muy importante un punto que tenéis que interiorizar y que tenéis que tener muy claro el cilindro ha de elegirse en función de la longitud del cañón si elegís un cilindro que no es proporcional a la longitud del cañón el rendimiento no es todo el que debe tener no es el esperado de acuerdo es un fallo bastante común que parece que no tiene importancia pero que puede tener una importancia muy grande os voy a poner un ejemplo muy sencillo un ejemplo comercial que seguramente como es un arma muy popular habréis visto mucho los g36 de gingón los tres modelos los c que es el corto el cada que es el mediano y el que es el largo los tres montan el mismo gear box en fábrica cogen el mismo llevan los tres el mismo cilindro que es un cilindro con una perforación en la parte trasera que es el típico cilindro que se utiliza para cañones máximo 363 una cosa así no el típico de m4 si cogeis el 76 c normalmente suele ir un poquito pasado de crono 360 una cosa así 350 60 de tener el muelle que le pongan no si cogeis el k suele tener un poquito menos de fps y si cogeis l normalmente va corto se queda 320 330 porque porque está noticiando el mismo llegar con el mismo muelle pero con tres longitudes de cañones diferentes en la en el cañón más corto el cilindro está bastante optimizado incluso va un poco sobrado y consigue los fps bien en el otro que ya el cañón es más larguito se baja un poquito y en el cañón largo en el 509 ya que ya vale que ya un cañón como el de m16 directamente se queda sin aire suficiente y no puede con tanto con tanta longitud y baja los fps pega un bajón importante pues eso es lo importante de acuerdo tenéis que tener claro que tenéis que elegir el cilindro en relación a vuestro cañón cuáles son las diferencias entre los en los distintos cilindros en realidad la diferencia es la perforación que tenga el cilindro es decir el volumen de aire que puede llegar a transmitir hacia la cámara hop up y hacia el cañón estos dos son los ejemplos más sencillos el cañón entero el que no tiene ningún tipo de perforación vale un cilindro completamente cerrado este es el que se utiliza para los cañones más largos que nos permiten las aeg estándar que son unos cañones de 509 550 ya si te vas por delante de 550 te cuesta mucho sacar los fps hay que tener cuidado ahí y este es uno de los más típidos de los más típicos es el que lleva la perforación lateral así a esa altura el tercio trasero que es el típico utilizan por ejemplo los m4 cañones de 300 360 milímetros una cosa así a partir de 400 ya se queda un poquito corto vale esos serían los dos ejemplos los más claros los más comunes los más típicos los que más veces vais a ver montados pero no son los únicos hay algunos más no tengo aquí físicamente ahora mismo pero os voy a ir poniendo fotos según lo explico como ya habéis visto el primero digamos el cañón más largo sería el completamente cerrado luego hay otro modelo que tiene unas pequeñas hendiduras en la parte trasera pero justo en lo que sería el borde del cilindro es el que suele montarlos acá unos cañones de unos 455 milímetros aproximadamente luego el de m4 que hemos visto en su perforación en el tercio trasero unos cañones de esos unos 360 milímetros en ese rango aproximadamente luego tenemos uno que tiene la perforación más hacia el centro no llega a estar en el centro pero es más hacia el centro que es el que se utiliza para mp5 para los G36 también puede servir estamos hablando de cañones de 247 229 son cañones ya cortitos y luego hay otro modelo que está en el centro completamente prácticamente que es el que se utiliza para cañones muy cortos es el que utilizan los mp5k y es el que se puede utilizar por ejemplo en fusiles con cañones muy cortitos como los heige firehawk o los amoeba ccr que por cierto mucha gente nos pregunta oye el firehawk este que hace un ruido de la hostia no vea el leñazo que pega no es que lleve un muelle tampoco demasiado fuerte de casa creo que lleva un muelle 100 pero al no tener muy optimizado tampoco el volumen de aire porque lleva un cilindro que da más aire del que necesita como ya ha sacado la bola del cañón cuando el pistón todavía no ha llegado al final pega una hostia contra la cabeza de cilindro dos pares de cojones por eso suena tanto si optimizáis un poco el cilindro y si le ponéis también una cabeza con damper obviamente conseguiréis un sonido mucho más suavito vale os lo digo porque es algo que suelen preguntarme pues ya lo tenéis ahí de acuerdo pues eso recordad vale esos son los modelos más habituales en AEG luego hay otro modelo específico que es más grande que es para los modelos que utilizan pistones de 19 dientes para los sr25 los r85 modelos y los dragunos algunos dragunos de AEG esos serían modelos que son un poquito más largos de lo normal vale luego tener en cuenta también una cosa que también nos consultan mucho que son los cilindros boreal que son los boreal los boreal es que tienen la camisa es decir el grueso del cilindro es más fino es decir por diámetro tienen más volumen de aire cuál es el problema que si quieres conseguir un cilindro boreal también necesitas una cabeza de pistón boreal una cabeza de cilindro boreal y un nuzel boreal vale si no tienes todo el conjunto no puedes instalarlo porque no va a entrar simple y llanamente de acuerdo en general no suele hacer falta cuando uno busca una configuración muy concreta además por lo mejor le puede interesar pero ya habéis visto que la mayoría de las armas que utilizamos tienen más volumen de aire que realmente necesita entonces tiene un m4 realmente tener un boreal falta falta no te hace vale otra cosa que lo quieras porque quieras optimizar mucho lo que sea de acuerdo pero ya sabéis si lo vais a poner un boreal tenéis que buscar las cuatro piezas vale no sirven una sola la lia y las otras no te sirve vale ahora tiene que comer con papas de acuerdo pues nada ya está explicado esto queremos seguir con cositas más de la serie de mecánica poquito y poco veremos explicando más cosas tengo por ahí un gear que quiero abrir despistar y tal y cual para ir enseñándonos una a una las diferentes componentes que forman parte del gear y cómo funciona quiero explicar el próximo día el funcionamiento del cutoff level y del switch que normalmente son las dos piezas que están implicadas cuando tenemos problemas de que el arma no funciona bien en semi automático de acuerdo así que estado atento cuando lo saquemos porque ese sí es un tema bastante interesante que mucha gente no conoce mucha gente se piensa que el problema del sector play etcétera etcétera y casi siempre el problema suele venir de ahí esas dos piezas así que quiero sacarlo y que moverlo hacia mano para que veáis un poco cómo cómo funcionan esas dos piezas para que lo tengáis claro de acuerdo espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo un saludo